Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha calificado como demencia las torturas cometidas por el comisionado Fidel Domínguez y la Policía de León en contra de la familia Reyes Alonso. El defensor de Derechos Humanos también indicó que este acto cometido por un jefe policial confirma que en Nicaragua la institución del orden perdió totalmente la institucionalidad. Después de todo obligaron mediante coerción a la familia a grabar un video, un video que es nulo de toda nulidad, que muestra el grado, diría yo, hasta de demencia de estas autoridades. O sea, en qué cabeza cabe que un oficial de la policía del rango, del grado, del comisionado Domínguez, le diste a estos ciudadanos graves y graves mientras él está exigiendo que digan cosas que no sienten y que esto sea creíble por alguien. Esto solo nos confirma lo que hemos venido señalando de manera categórica en reiteradas ocasiones y es que en Nicaragua la policía perdió totalmente la institucionalidad. Que hay una crisis severa en el aspecto de respeto a los derechos humanos y que lamentablemente tenemos que decirlo así porque hay tantos hechos que nos respaldan y que en este país quien está cometiendo delitos es la policía.